¡Niñas! ¿Estáis ya preparadas? Que vamos a llegar tarde al aeropuerto. Me voy a llevar estas tres cajas de Playmobil, mi osito Teddy y mi muñeca favorita. Y por supuesto, el parchís. Y el piano también, porque nunca se sabe. A lo mejor me apetece tocar música en el viaje. Niñas, ¿qué estáis haciendo? Que se nos va a hacer tarde. ¿Qué? Nica, que tantas cosas no te caben en la maleta. Solo te puedes llevar un juguete. Y que sea pequeño. ¿Sabéis qué? Que me he decidido a decirle a Sofía que la quiero muchísimo y que si quiere ser mi novia. Pues muy bien, Juanito. Ya era hora, hombre. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Esta misma tarde voy a ir a su casa y se lo voy a decir. Voy a comprar un ramo de rosas rojas enorme. Niñas, ya no os lo digo más veces. Tenéis que bajar, que el avión sale por la mañana. No por la tarde. Esta tarde ya estaremos en la playa. ¡Qué maravilla! ¡Ay, que se me ha olvidado! Que no me he puesto en la mochila las aletas y las gafas de bucear. Mirad, por ahí vienen Verónica y las gememalas. Hola, chicos. ¿Qué hacéis? Pasando el rato. Oye, Verónica. Una pregunta. ¿Tú sabes si esta tarde estará Sofía en su casa? Imposible, Juanito. ¿No sabes que se va de vacaciones? Esta mañana tiene que tomar un avión con sus padres y su hermana. ¿Que se va esta misma mañana? ¿Y sabes para cuántos días? Pues eso ya no lo sé, Juanito. No tengo ni idea. Os dejo, chicos. Me voy pitando para casa de Sofía. Ya lo tenéis todo. Las gafas de bucear, las aletas, los juguetes... Pues venga, vamos, que vamos a llegar tarde. A ver si llego. Me tengo que dar un montón de prisa. ¿Preparadas para las mejores vacaciones de nuestra vida? Pues allá vamos. ¿Sofía? ¿Hay alguien en casa? Están todas las luces apagadas. Se habrán ido ya para el aeropuerto. ¡Madre mía! A ver cómo llego. Luis, ¿ese niño que ha pasado no era Juanito? Sí, Isabel. Era él. Pero ha pasado tan rápido. ¿Y a dónde irá con tanta prisa este niño? ¡Qué lejos estoy todavía! No sé si voy a llegar a tiempo. Voy a darme súper, súper prisa. Venid, chicas, que voy a sacar los billetes. Este es el tuyo, Nika. Ana, Sofía, tomad vuestros billetes. Buenos días, caballero. ¿Pueden, por favor, ir poniendo las maletas en la cinta? Denme sus billetes, por favor. Cuatro, ¿verdad? Sí, señorita. Somos cuatro. Muy bien. Cuatro billetes. Destino Miami. Asientos 21A, 22B, 23C y 24D. Llevan tres maletas en total. El peso es correcto. Muy bien. Pueden pasar a la zona de embarque cuando lo deseen. Que tengan un buen viaje. Muchas gracias, señorita. Por favor, vayan pasando de uno en uno. Sus mochilas, bolsos, objetos personales y, sobre todo, todo lo que tengan metálico. Déjenlo aquí, por favor. Muy bien. Puedes pasar, niña. Pues ya no pienso dejar mi peluche ahí. Mi peluche se viene conmigo de la mano. Sofía, ves por ahí que nuestra puerta de embarque está a la izquierda. Pacific Air Range 5395, aquí, torre de control. Torre de control. Por favor, aterrice en pista número 3. Pacific Air Range 5395, torre de control. Por favor, aterrice en pista número 3. A ver si la veo. A la derecha no está. A la izquierda tampoco. Sofía, Sofía. ¿Eso de ahí no es Juanito con su monopatín? Sí, Nica, es Juanito. Juanito. Juanito, aquí. Detrás del cristal. Sofía, que te tengo que decir una cosa muy importante. Que te quiero. Que si quieres ser mi novia. No te oigo bien, Juanito. No sé lo que me dices. Señorita, por favor, sería tan amable de prestarme un bolígrafo y un trocito de papel, por favor. ¿A dónde ha ido Juanito, Sofía? No sé, Nica. No sé qué quiere. Niñas, vamos a la puerta de embarque, que ya sale nuestro avión. Un segundo, mami. Solo un segundo. Enseguida vamos. Mira, Sofía, por ahí viene Juanito. Y viene con un cartel con algo escrito. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Sofía, te quiero. ¿Quieres ser mi novia? Vaya, eso es una declaración de amor en toda regla. Sí, Juanito, ¿me oyes? Sí, sí quiero ser tu novia. Yo también te quiero mucho. No te escucho bien, Sofía. ¿Qué dices? Que sí, que sí que quiero ser tu novia. Qué rabia, Nica. No me oye. Saca de mi mochila, por favor, un papel y un bolígrafo. ¿Me ha escrito algo? A ver, yo también. Te quiero, Juanito. Y sí quiero ser tu novia. Sofía, por favor, que vamos a perder el avión, hija. Vamos. Hasta la vuelta, Sofía. Aquí te estaré esperando. En unos días vuelvo, Juanito. Espérame. Te quiero mucho, Sofía. Juanito, te quiero mucho. Deseo de todo corazón que te haya gustado muchísimo este vídeo. Y tengo una preguntita para ti. A ver si has estado atento. ¿Recuerdas a qué lugar nos vamos de vacaciones? ¿Sí? Pues si es así, escríbelo en los comentarios del vídeo. Ya sabes que los leemos todos los taritos. Suscríbete al canal Historias de Juguetes. Dale a me gusta y comparte este vídeo con todos tus amigos. Os queremos muchísimo y os mandamos millones y millones de abracitos con estrellas. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!